Buenas tardes a todos, ¿cómo les van? Bienvenidos. Bienvenidos, ahí estamos viéndolo ya a Matías Dagueros, que es nuestro disertante expositor de hoy. Bienvenidos a todos los que se han sumado a esta iniciativa, a esta invitación que hemos realizado desde el ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Buenas tardes a todos, gracias por sumarse, gracias por participar de este webinar. Nosotros somos una escuela de negocios que buscamos desde la Universidad Católica, buscamos estar a disposición y vincularnos siempre con el mundo empresarial y también con todos aquellos profesionales que buscan mejorar su calidad académica, aumentar su potencialidad y en estos nuevos tiempos que nos imponen nuevas realidades, estar presentes, vincularnos, aprender también mediante y utilizando todas las herramientas que nos brinda la tecnología. En este día de hoy vamos a escuchar a Matías Dagueros. Matías es contador, egresado de la UCC, especialista en dirección de finanzas, egresado del ICDA y asesor financiero certificado tanto en Argentina como en España. Es presidente de Closing Bells Advisors asesorando a personas físicas y empresas en el armado de estrategias que les permitan preservar y aumentar su capital. Es director del programa de administración en inversiones personales que dictamos desde el ICDA. Escribe columnas de opinión en diversos diarios y medios de comunicación tanto cordobeses como nacionales y es coautor del libro Con los pesos que tengo, qué hago junto con Lucas Croce. En el día de hoy nos va a comentar, a exponer, va a disertar acerca de lo que todos hemos venido a escuchar, cómo podemos invertir y mejorar el rendimiento de nuestro capital en estos tiempos en donde conviven inflación, pandemia y próximamente elecciones. Muchas gracias por sumarse, muchas gracias Matías y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Perónica por la presentación, muchas gracias a Ligda por la invitación para dar esta charla y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación y por sumarse a este webinar. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla, así vamos a tener una primera etapa en donde vamos a ver una presentación y luego de la misma vamos a dar lugar a todas las dudas, consultas que puedan tener. La idea de la primera parte de la presentación es que pueda servir de guía y después puedan hacerme todas las consultas que estimen pertinentes. Bueno, a ver, así también puedo señalar, ahora sí, larga. Bueno, al momento de empezar a invertir, siempre es importante conocer cómo es el contexto macroeconómico, cómo se están moviendo las diferentes variables, para en función a esto también ver el posicionamiento que tomamos con nuestra cartera. Entonces, en mayo de 2021, estamos en un contexto, la verdad que bastante complejo, no hace falta hacer mucho hincapié en eso, venimos en lo que es la situación de la pandemia, en donde podemos ver las fuertes caídas en el PBI que han tenido los países, los dos países de Latinoamérica en el año 2020, y la expectativa de un mayor crecimiento en 2021. Podemos ver que Argentina es uno de los países de mayor caída en 2020, que está bastante por debajo de lo que es el promedio regional, y de las economías cercanas o levemente por encima del promedio a lo que sería la suba en 2021. Por otra parte, también a la hora de hablar de inflación, es el otro gran problema que tenemos en este momento en nuestro país, en donde podemos ver que, salvando la situación de Venezuela, el resto de los países no tienen este flagelo que viene experimentando nuestra economía, y que la hora de invertir es nuestro primer rival a vencer. Esto, cuando uno invierte, lo que busca es, con el dinero que uno tiene, el día de mañana poder comprarse más cosas. Entonces, la primera barrera a superar es la inflación. Si yo invierto y no puedo superar la inflación, en realidad estoy perdiendo poder adquisitivo. En otros países, donde la inflación es un 2 o un 3% anual, uno con algunos instrumentos lo consigue de manera sencilla a eso de superar la inflación. En Argentina, uno sale en la cancha como perdiendo 4 a 0, o sea, empezar con una inflación que se estima, según consultoras, en torno a 42 o 43%, pero cuando uno mira lo que ha sido el último dato de inflación en el mes de marzo, y también lo que se proyecta para el mes de abril, la verdad que son números que alarman. Entonces, uno como inversor tiene que tomar algún tipo de medida con sus ahorros. Después, otra situación también compleja que vemos en nuestro país, es la fuerte caída del salario privado medido en dólares. Entre las constantes devaluaciones que venimos experimentando en los últimos 3 años, esta es una situación que se viene manifestando, que el poder adquisitivo de los salarios en Argentina ha perdido poder de compra. Entonces, eso es algo que también, a la hora de uno armar un portafolio de inversión, lo tiene que tener en vista y en medio. Y por último, para no cansarlo, por tanto, de contexto macroeconómico, que estos seguramente ya lo tienen al tanto, de las noticias que uno puede ver en los medios, tenemos el tema de la tasa real negativa que ofrecen los instrumentos en pesos, bueno, con el mayor exponente que son los plazos fijos. Entonces, aquí podemos ver cómo ex post la tasa termina siendo fuertemente negativa. Esto de que uno se suma a un plazo fijo en torno a 36, 38% de tasa, y en el caso minorista, cerca del 34% para plazos fijos de montos mayores, pensando que obtiene un rendimiento, una ganancia, pero después cuando ve qué poder de compra tiene un mes después de ese dinero, ve que puede comprar menos cosas. Bueno, esto es por detener una tasa real negativa, es que rinde menos de la inflación. Entonces, el plazo fijo es una herramienta que hoy te permite comprarte una pérdida segura. Entonces, esto como inversores tenemos que saberlo y ver que no es una opción, salvo para una liquidez de muy corto plazo que uno pueda llegar a necesitar. ¿Cómo resguardar los ahorros en medio de este contexto tan hostil? Bueno, antes de pasar a verlo y a hacerles yo una explicación, los voy a invitar a que ingresen, eso pueden hacerlo apuntando con un celular a la pantalla, o ahí se les pegó en un segundo el link en el chat, así también lo pueden tener. Un segundo, así se los pegó en el chat, para que también lo puedan completar desde allí. Y ahí les puedo compartir pantalla. Les doy unos instantes para que puedan completar el formulario. En ese formulario también, en una parte les pide el mail para que yo les pueda enviar luego a aquellos que les interese la presentación, para que lo puedan tener y también apreciar luego de la conversación. Ahí veo que ya tengo algunas respuestas. Unos segundos más para que lo puedan terminar de completar. Y de esa manera también poder hacer como un diagnóstico dentro de lo que estamos en la presentación. ¿Qué tipo de inversiones han realizado y se han invertido en bolso o no? En esto siempre es muy importante a la hora de uno empezar a invertir, hacer primero un presupuesto personal, ponerse un objetivo, a eso apunto un poco la primera pregunta. A la hora de invertir, nosotros tenemos un ingreso, y muchas veces la gente dice, bueno, después de gastarme todo lo que tenía en el mes, veo cuánto me queda y en base a eso veo de invertir. La realidad es que lo mejor es armarse un presupuesto y ya tener asignado al principio cuánto uno va a invertir de su dinero. Y, como dice una frase de Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, no gastarte, no ahorrar lo que te queda después de haber gastado, sino invertir lo que te queda después de invertir. Ahí veo que colocan que no reciben el link, ahí lo vuelvo a poner en el chat. Ah, porque lo había puesto Cardano, lo había puesto solo para los panelistas. Ahora les debe haber llegado a todos en el chat. Ahora sí, gracias María por notar. Ahí les doy entonces unos segundos más. La segunda pregunta hace más alusiones si invirtieron o no en bolsa. En este momento venimos bien parejos. Les voy a ir mostrando 50 y 50 el resultado. Bueno, ahora se empezó a mover. Después de unos segundos más y saco el resultado para que no influya en las respuestas. Y después vamos a ver en qué instrumentos invertiste. Que, bueno, en Argentina hay uno que siempre tiene una amplia cantidad de fieles seguidores. Que, por lo que veo, vengo viendo, está pasando también en esta presentación. Bien. Bueno. Lo dejo, si no lo han podido completar todavía, si quieren también completarlo, para que luego también les pueda pasar la presentación. Pero vamos a ir avanzando con lo que es el tema de los resultados. Acá vemos, ahorrar una parte de tus ingresos mensualmente. Vemos que la mayoría pone entre el 10 y el 30% de sus ingresos. O sea, es un 45% de los asistentes. Después tenemos que casi un 28% pone que ahorra, pero menos del 10%. Tenemos un pequeño porcentaje que pone que no ahorra una parte de sus ingresos. Y hay una parte que ahorra más del 30% de los ingresos. En esto no hay un número mágico. Uno diga, esto es lo que yo debería ahorrar en cuanto a mis ingresos. Lo importante es fijarse un objetivo que sea realista. Porque, a ver, si yo nunca ahorré y de golpe me quiero poner el objetivo de ahorrar el 40% de mis ingresos, la verdad que me va a desmotivar y no lo voy a hacer como, no sé, ponerse un objetivo de una dieta para bajar 50 kilos en un mes. O sea, no tiene sentido. Lo importante es fijarse algo, que uno vaya avanzando con el paso del tiempo y cumpliendo ese objetivo. Después encuentro la inversión en bolsa. Un amplio porcentaje del grupo pone que sí ha invertido en bolsa. Eso es bueno. Argentina no es un país que se caracteriza por tener gran cantidad de inversores en bolsa. Y eso también es algo que hace que cueste más el desarrollo y el crecimiento del país. Lo vamos a ver un poco en la presentación. Y en cuanto a los instrumentos, siempre sucede el gran ganador. Bueno, el dólar, los que más invierten, que no significa que necesariamente sea la mejor inversión. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Después le siguen fondos comunes de inversión, el plazo fijo, acciones, bonos, bueno, y distintas herramientas de inversión. Bien, bueno, gracias por participar de la encuesta. Vamos entonces ahora a avanzar y seguir con la presentación. Acá, a la hora de empezar a invertir, a mí me gusta comenzar hablando de cuando uno empieza a invertir, muchas veces, no sé, amigos, familiares, si antes no lo hacías, vas a ser víctima de comentarios y cosas. No es algo muy bien visto, hasta incluso políticamente incorrecto el tema de que decidas ahorrar una parte de tu dinero y no gastártelo. Entonces, el tema de eso no es algo que nos tenga que salentar y cuando uno empieza a invertir y ver que te hacen crítica, me gusta mucho esta imagen de es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. Esto como vemos en el caso de los lápices. Uno debe ser protagonista de su finanza. O sea, el lápiz que mejor se ve, uno sabe que no ha hecho su trabajo. Entonces, el tema de dar ese primer paso, de empezar a invertir, es muy importante. En cuanto a lo que veíamos de las inversiones, el que lideraba entre los más utilizados era el dólar, que tiene un trono indiscutido desde el año 2018, cuando en Argentina comienza una sucesión de devaluaciones, una seguidilla de devaluaciones, y no es algo que cuando uno amplíe un poco más el horizonte, o sea, no se quede con simplemente el corto plazo, podamos ver. Porque cuando uno mira plazos más largos de tiempo, los resultados ya son un poco diferentes. Les comento un poco de este análisis, de esta tabla que construí, en donde analizo distintas inversiones a lo largo de la última década. Y acá, cuando uno invierte, la vara se coloca siempre en la inflación. O sea, uno cuando invierte, lo que va a buscar es que la inflación sea menos que el rendimiento que tiene mi portafolio, mi herramienta de inversión. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este cuadro, esta tabla? Tenemos la inflación que está identificada con el color naranja, rojo, que lo podemos ver a lo largo de todos los años, donde se ha encontrado, y en función a eso, ver, como quien dice, dónde está el nivel del agua. De ahí para arriba son inversiones que ganaron, de ahí para abajo son inversiones cardíacas. ¿Qué herramientas están analizadas? Y esto, hacemos la conversión de todas las herramientas, las convertimos a peso para poder compararlo con la inflación. Porque si no, por ahí sería más difícil de entender. Por ejemplo, si yo les dijera que el año pasado hubo deflación medida en dólares, la verdad que no sería muy familiar, muy fácil de entender el gráfico. Entonces, tomando la inflación, a partir de allí, vemos las distintas herramientas, cuánto en renta. Tenemos, por ejemplo, el año pasado, el oro, que fue la herramienta que más subió, esta herramienta que uno puede comprar de diversas maneras, lo puede comprar en el oro físico, también lo puede comprar a través del mercado de capitales, fue lo que más subió en 2020. Ahora, si uno mira a lo largo de los otros años, no siempre fue la misma herramienta la que más subió. Después podemos ver el S&P 500 pesos, que es el índice que nuclea las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, y se puede comprar y se puede acceder a ellas a través de CDA, que ya lo vamos a ver un poco. Bueno, el dólar, que no necesita mucha presentación, al igual que los inmuebles, son herramientas muy conocidas por todos los argentinos. Los bonos argentinos, que el año pasó, a pesar de la reestructuración y del default, sirvieron para ganarle a la inflación, no así para ganarle al dólar. El plazo fijo, que el plazo fijo, si vemos, por lo general, está entre los instrumentos que están por debajo, de la inflación, casi todos los años, rendimiento real negativo, es algo que no reconoce, acá no hay grietas, ni de un lado, ni del otro, siempre el plazo fijo, es una inversión que no alcanza para producirse la inflación, al menos es una política, les diría que una de las pocas políticas de Estado que ha trascendido a lo largo de los años, si bien circunstancialmente se pueden dar momentos en donde hay una tasa real positiva, mayormente se ha utilizado el plazo fijo como una tasa real negativa, y después tenemos al MERVAL, las funciones argentinas, en donde no se anda con medias pistas, como podrán ver, o está al fondo de la tabla, o sale una primera campeona, o sea, es o primero o último, casi siempre, está en las estrellas. ¿Qué es lo importante de esto? Y lo que a mí me gusta, que uno se pueda llevar, al hacer el análisis, y mirar a lo largo de los diferentes años, cómo va cambiando, y cómo se va alterando el lugar que ocupa cada una de estas herramientas, que no hay que casarse con ninguna inversión, o sea, no hay los que son fundamentalistas del dólar, los que son fundamentalistas de los inmuebles, de los precios fijos, de las acciones, o del oro, no sirve estar todo mi capital puesto en una sola herramienta de inversión, porque a lo largo de los años va a ir fluctuando cuál es la mejor herramienta. Entonces es muy importante el tema de hacer una diversificación en mi portafolio. Entonces, ¿cuándo conviene comprar dólares? ¿Qué conclusión deberíamos sacar? El momento de comprar dólares es cuando la economía está en crisis. Esos años son los años en los que mejor rendimiento tienen dólar. Después, en cuanto a otras herramientas de inversión, podemos ver que las acciones norteamericanas, esto que veíamos como el S&P 500 en pesos, han tenido muy buenos rendimientos a lo largo de la historia. Yo acá lo que muestra este gráfico es el rendimiento que ha venido teniendo el mercado para periodos de inversión de plazos de entre uno, de un año, plazos de cinco años, voy a dejar que corra un poco más y después le hago el zoom, en donde uno, acá lo que hace es, ya no inversiones de corto plazo, en donde el tiempo que uno permanece invertido son muy pocos días, meses, sino tomando periodos más largos de tiempo, o sea, haciendo realmente una inversión. Entonces, cuando uno se fija el retorno que ha tenido el mercado a lo largo de periodos de 1872 hasta 2018, o sea, periodos largos de tiempo, cuando uno invierte, por un año podemos ver que lo máximo que rindió fue 53%, lo que más cayó fue 37%, el mercado medio nos dio un 8% anual y una desviación estándar del 18%, o sea, una variación en cuanto al riesgo. Si nuestro horizonte lo ampliamos a cinco años, fíjense que ya las barras rojas son mucho menor, el máximo rendimiento es de 28% anual, para el periodo, perdón, de cinco años, y el mínimo es de 11%. Cuando vamos a diez años, fíjense que ya casi no hay líneas rojas, o sea, ya en ese periodo de tiempo casi nunca perdí dinero. Y en el periodo de 20 años nunca se vio una pérdida. Esto lo vamos a ver aún más en este gráfico, en donde se muestra cómo premia al inversor de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de tener un retorno positivo en función al tiempo que me voy a crear la inversión? Y en esto la bolsa, a mí me gusta decir mucho que es como un casino, pero al revés. Cuando uno va al casino, y después una ficha plena, no sé, al 12, si sale, lo mejor que podés hacer es agarrar todo e irte, porque las probabilidades, o sea, una simple cuestión estadística, está en tu contra. Si vos pensás, es mi noche de suerte, con esto me voy a parar para toda la vida, lo más probable es que pierdas todo tu dinero. En cambio, en la bolsa, se da todo lo contrario. Mientras más tiempo vos permanezcas invirtiendo, más probable es que ganes dinero. Incluso cuando uno ya va incrementando el plazo de inversión, fíjense, en que si uno invierte un año, hay casi un 70% de probabilidad de tener un retorno positivo si uno mira todos estos años como le fue la bolsa. Cuando invierte por periodo de 5 años, es un 81%. Y así va subiendo hasta cuando uno invierte 20 años, que quizás parezca mucho tiempo, pero la realidad es que cuando uno piensa en una persona que está ahorrando por su jubilación, la verdad que 20 años, cuando uno piensa en la vida laboral que tenemos, y el tiempo que estamos trabajando, esto nos da una tranquilidad de que invirtiendo en acciones, así seamos la persona más desafortunada del mundo, que ingrese el día antes de una megacrisis financiera, nunca pasó a lo largo de todo este periodo de historia. Y miren que acá han habido crisis como las 30, como las 87, como la burbuja.com, la burbuja diaria. Nunca estuviste abajo 20 años y 20 años. Y hoy estos instrumentos se pueden comprar en el mercado de capitales argentinos y con pesos, a través de lo que se denomina CDA. Entonces hoy uno puede comprar, como vemos acá, tienen empresas como Donald, Amazon, Facebook, Netflix, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Disney, Spotify, Twitter, General Electric, HP, bueno, y la lista sigue. Y uno lo puede comprar en pesos desde montos muy bajos. En esto, tanto BIMA como la Comisión Nacional de Valores en los últimos años han trabajado mucho en hacer más accesible a los inversores, minoristas, este tipo de herramientas, con mucha mayor liquidez, hoy con 5.000 pesos uno puede comprar acciones de las principales empresas del mundo, lo cual es una fuerte ventaja respecto a lo que era no hace mucho tiempo atrás, o sea, 3, 4 años atrás, no era tan sencillo poder hacer este tipo de inversiones que además tienen una cobertura cambiaria porque son empresas que están vinculadas a una acción de una empresa cotizante en el exterior. Una pregunta que también se puede hacer un aborrista es, ¿qué hacer si todavía tengo bonos argentinos? Bueno, esta es una situación que se ha dado con muchas personas que ingresaron a bonos argentinos, quizás en el año 2017, 2016, en el caso del lanqueo, en el año 2018, y quizás ingresaron pagando 110, porque incluso estaban los bonos por encima de la par, y se ha dado una seguidilla de eventos que uno siente que está como en un laberinto que no puede salir porque hoy ya esos bonos están en torno a 30 dólares, entonces la pérdida ha sido muy grande, y es como que lo que genera en muchos casos de que uno ve de gente que por ahí se acerca para consultarle que tenían esos bonos y que no sabían qué hacer, es como que genera una parálisis, es una situación en donde uno ya no sabe qué hacer, y piensa que en algún momento milagrosamente esos bonos van a volver a valer lo que valían hace cuatro años. La verdad que es muy compleja esa situación, es muy difícil de ver que se ve ese escenario en donde Argentina vuelva a rendir 4% 4,5%, 5%, como que se va a rendir en algún momento. Entonces en esto simplemente como un dato a analizar y pensar, esto no constituye una recomendación de invasión, y creo que deberían ver con el asesor financiero, pero simplemente como para comentarles y dejarles un ejemplo que publicamos en una nota en dollaroy.com, esto de hacer distintos escenarios que uno puede ver, o sea, no tengo la necesidad de recuperar todo mi capital en la misma inversión con la que la perdí. Si hay algo que tienen las inversiones es que uno puede pasar de una inversión a otra, lo importante es que la inversión esa no te va a perder todo tu capital. Y uno, lo que debe evaluar a la hora de invertir es la relación riesgo-retorno. Hay una máxima que dice que a mayor riesgo asumido, mayor retorno esperado. Y hoy esa ecuación quizás en los bonos argentinos no sea tan lineal y tan de manual como quizás se puede hacer con otras acciones, con otros instrumentos que uno puede elegir. Entonces acá armamos con mi equipo de trabajo con Proxs of the Advisor en unos escenarios en donde uno ve cómo puede conformarnos por tafolios con determinadas herramientas, algunas más agresivas, algunas de un perfil más moderado y otras de un perfil más conservador. Y en función a eso ¿qué hubiera pasado si tomáramos una decisión de desprendernos de los bonos y posicionarnos en otro portafolio en dos momentos? Acá el primer escenario que planteamos es una persona que tenía 10.000 dólares en enero del 2018 y en marzo tenía que tomar una decisión en marzo del año pasado. En ese momento esa inversión de 10.000 dólares que había hecho valían 2.446 dólares. Ahí me entienden cuando hablo de una parálisis. Entonces una persona que puso 10.000 dólares tiene 2.446 dólares. ¿En ese momento podría haber decidido quedarse con los bonos? Bueno, al 30 de abril tendría 3.050 dólares. Le sirvió para recuperar una parte pero todavía bien le ganó los 2.000 dólares. Se hubiera tomado una postura más conservadora. O sea, porque quizás esta persona que compró los bonos en su momento cuando lo compró rendía un 4% en dólares. Tenía un perfil conservador lo que quería era coger el cupón y ese cupón no llega más. Encima ahora como han hecho el nuevo esquema de pago de estos bonos ya no es para un inversor conservador. Entonces esta persona decidió pasarse en un perfil conservador ya tiene 3.640 dólares. Más que lo que hubiera pasado si se quedaba con los bonos. Se adoptó un perfil moderado 4.165 en este escenario que armamos con determinadas acciones y en un perfil más agresivo ya recuperó su capital con 6.815. Supongamos otro escenario dijo voy a esperar a la reestructuración porque seguramente ahí los bonos van a recuperar porque estaban muy bajos. Bueno en septiembre del año pasado esos bonos valían 4.614 fíjense que valían más que lo que valían en marzo. Si decidí quedarme con los bonos después de la reestructuración hoy tendría 3.050 dólares es el mejor momento para este tenedor de bonos si realmente lo quería recuperar con los bonos hubiera sido al día siguiente la reestructuración vendando. Después tenemos para perfil conservador 5.725 dólares para un perfil moderado 5.928 y para un perfil agresivo 7.166 y esto es simplemente un escenario que lo que me gustaría que se lleven es que si bien yo perdí ese capital invirtiendo con esos bonos quizás esperar que ese mismo bono me devuelva el capital que me quitó me puede pasar que tenga que esperar muchísimos años aunque nunca vuelva a ese valor esto es como pasa muchas veces con un inmueble que lo compre a un determinado valor y no lo vendo hasta que no vuelva a tocar ese mismo valor y quizás pasan 10 años y no lo puedo gastar entonces acá con los bonos pasa lo mismo pero en un mercado aún mucho más líquido y transparente porque todos los días tengo un precio entonces esto es algo también que uno puede analizarlo y ver ¿qué formas hay de comenzar a invertir? yo diría que hay básicamente tres una que uno no aconseja es invertir todos tus ahorros sin tener experiencia ni conocimiento de alguno de lo que estás haciendo esto es totalmente no recomendable y tus ahorros van a correr un serio peligro por lo cual si estabas comprando dólares seguí haciéndolo tranquilo por más que vayas a perder contra la inflación en un largo plazo ya que el dólar sirve en periodos cortos de tiempo en donde hay crisis para cumplirte de la inflación pero en periodos largos hay inflación en dólares en Estados Unidos imagínense si acá en Argentina no lo va a haber cuando uno piensa cuánto valió un metro cuadrado de un departamento hace 20 años cuánto vale hoy a pesar de la caída de los últimos años todavía está por encima cuando uno piensa en lo que salía por ejemplo está la película el dueño que narra la historia de McDonald's en donde se ve que cuando sale el Big Mac estaba en torno a 50 centavos de dólar y hoy cuesta 5 dólares un argentino te va a decir bueno un cero nomás le corrieron no sé si corrimos tres pero la verdad es que hay una inflación o si pensás cuánto sale una entrada a Disney o cuánto costaba un iPhone cuando salió y cuánto cuesta hoy o sea también en dólares hay inflación una segunda forma es formarte antes de invertir a través de libros o cursos o sea el capacitarte el tomar tus finanzas por vos mismo esto que bueno el hecho de estar participando en una presentación en este horario también habla de esa voluntad y esa vocación de querer aprender a poder gestionar tu capital tus inversiones entonces en esto lo importante y lo que uno va a buscar es contar con el conocimiento para poder seleccionar esos instrumentos de inversión y muy importante que se adapten a tu objetivo y a tu perfil de inversión en esa capacitación que uno hace debe luego poder hacer ese autodiagnóstico porque no hay un instrumento que sea el mejor para todo el mundo hay instrumentos que son para determinados perfiles de inversión y para determinados objetivos de inversión entonces es muy importante esa tarea de analizarme a mí mismo y ver en función a eso qué herramientas se adapta para el objetivo de inversión que estoy buscando y por último supongamos que bueno no tengo el tiempo por ahí de dedicarme a yo mismo manejar mi portafolio o cuando hago el análisis supongamos que tengo un capital que puede ser pequeño o grande en los dos casos también aplica no sé tengo 100.000 pesos y supongamos que soy un crack de las inversiones que cumplico en un año gano 100.000 pesos o 100.000 dividido 12 lo comparo con entre lo que hubiera ganado en mi actividad y la verdad que no me justifico ese tiempo mío invirtiendo o al revés me pasa mucho con clientes que son empresarios pymes que acuden porque decían sí yo la verdad que quería gestionar mi patrimonio mi capital pero no me da el tiempo no lo estoy pudiendo atender o si lo puedo atender tengo que desatender la empresa la verdad que prefiero atender más a mi empresa porque es lo que más me arreditujo entonces en ese caso uno lo que puede hacer es buscar un asesorío profesional idóneo matriculado en CDB esto es importante la actividad de inversiones es una actividad que está regulada que pueden asesorar tienen que rendir un examen inscribirse hacer todo un trámite en la Comisión Nacional de Valores entonces eso es lo que después también te da la seguridad como inversor de poder saber que tu capital está en manos de un profesional pero que además tenés las herramientas de protección que brinda el mercado de capitales los títulos que quedan en custodia que es un bien fiscal que es tu nombre bueno eso es algo también a considerar entonces esta persona tiene que ser un profesional de tu confianza que vele por tus intereses y administre el dinero mejor de lo que consideres que lo harías vos una persona que tiene que ser de tu suma confianza la clave de un asesor financiero a la hora de buscarlo es que sea alguien que te inspire confianza y sobre todo es alguien que te va a acompañar a lo largo de tu vida porque uno ese rol de asesoramiento financiero lo va a buscar a lo largo de todos los años a mí me pasa con clientes que plantean que vos sabés más de mis finanzas que mi esposa que mi esposo o sea es un vínculo que se construye a lo largo de los años ¿cómo operar en el mercado de capitales? los requisitos tenemos bien sencillos ser mayor de 18 años tener un domicilio en Argentina y tener una cuenta bancaria ¿por qué necesitas tener una cuenta bancaria? porque todo lo que va a ingresar a la cuenta comitente que se llama la cuenta comitente es como si fuera la caja de ahorro que tenés en un banco nada más que en lugar de ser un banco es una sociedad de bolsa y en lugar de tener pesos y dólares lo que vas a tener son acciones bonos bueno diferentes típulos de inversión vos para poder transferir los fondos a esa cuenta comitente tiene que venir por transferencia bancaria y cuando salga debe hacerlo de la misma manera o también con cheque siempre tiene que ser por una vía bancaria ¿con dónde operar? esto uno lo puede hacer a través de una lead de un agente de negociación o de un agente asesor global de inversión por ejemplo las vallas empresas en un agente asesor global de inversión esto es lo que antes se conocen como sociedades de bolsa o lo podés hacer a través de un banco muchas veces la gente lo termina o sea comienza primero cuando da sus primeros pasos lo hace en un banco porque es lo más cómodo lo tiene más a mano ya tiene la cuenta allí pero luego cuando ya quiere invertir ya más con un mayor grado de profesionalismo con un mayor grado de incluso con mayor seguimiento de las inversiones bueno los bancos no suelen ser la mejor alternativa porque tienen comisiones más altas y no brindan un asesoramiento como por ahí uno sí puede obtener en una sociedad de bolsa ¿y cómo operar? acá habíamos hablado antes de que había tres caminos primero lo descartamos el de hacerlo sin conocimiento y sin prepararse eso no hay opciones de operar en ese sentido si el camino que querías tomar era de capacitarte para hacerlo vos tener gente que podés hacerlo solo a través de plataformas online en esto hoy han avanzado muchísimo el desarrollo de los que se conocen como vintage que te permiten poder gestionar vos tu propio portafolio a través de estas plataformas o ese tercer camino que habíamos visto con la ayuda de un asesor financiero certificado bueno antes de pasar de esta breve presentación para luego dar lugar a las preguntas los quiero también invitar a el curso de administración de inversiones personales que vamos a estar dando inicio la semana próxima es un curso corto de cuatro encuentros de seis a nueve de la noche los días martes y jueves en donde vamos a analizar cómo armar un portafolio de inversiones vamos a ver qué es lo que uno debe mirar cómo armar ese portafolio diversificado les dejo ahí el link de donde pueden ver más información también se pueden contactar con el ITA donde nos van a asesorar y cuando llegue la presentación también van a tener el link para verlo bueno hasta acá una primera introducción y la idea ahora sería dar lugar a todas las dudas consultas que pueden tener no sé si Verón y Carlos quieren hacerme de interlocutor e irme acercando a las consultas que pueda hacer la gente Sí muchas gracias muchas gracias Matías muchas gracias a todos por participar la verdad que un gran número de asistentes de participantes es un tema de por sí muy interesante y más en estos tiempos de tanta incertidumbre así que muchas gracias Matías por tu tiempo y por enseñarnos te voy a empezar a leer las preguntas bueno obviamente que estamos a disposición así que a medida que las vayan haciendo se las voy transmitiendo a Matías para que pueda desarrollar de manera breve algunas así no no se quedan con las ganas de escuchar su respuesta bueno la primera dice desde un espectador anónimo qué opinión te merece invertir en criptomonedas si es la inversión del futuro bien a ver el tema de las criptomonedas es más que la del futuro es la de moda o sea en eso es hoy un activo que empezó con el bitcoin hace una serie de años como primera moneda y hoy ya son más el proleterio está marcando un récord histórico quizás el bitcoin ya no no sube de la misma manera ya se ha empezado a dar cierta disociación entre diversas herramientas pero en sí lo que uno debe ser consciente a la hora de invertir en bitcoin es que en bitcoin o en criptomonedas es que se trata de una herramienta que es de un riesgo muy alto habíamos visto toda inversión tiene dos partes rendimiento y riesgo y eso debe ser coherente una cosa con la otra uno cuando ve en los medios por lo general va a ver cuando sube lo que suben las diferentes inversiones por cuanto sube el bitcoin pero quizás lo que uno no tiene tan presente y tan grabado es el tema del riesgo que puede conllevar también esas inversiones entonces yo en cuanto a lo que es el bitcoin me gusta por ahí que uno mire y sea consciente de así como tiene grandes subas que son excelentes ya hago más también eso pero me gusta esto que quizás por ahí no vemos en los medios que es desde el máximo esperen que se me fue desde el máximo cuánto a veces se han dado esas caídas en el vino entonces acá podemos ver cómo experimento una caída en el año 2011 del 90% después tenemos caídas del 80% hasta hace poco también en el 2019 en el 2020 significa esto que yo no deba invertir en bitcoin no lo que significa es que debo ser consciente a la hora de invertir en el bitcoin del riesgo que tiene esa inversión entonces puede que el bitcoin sea la inversión del futuro puede que lo sea pero a la hora de invertir tengo que mirar la otra cara de la moneda denme un segundo que no estoy pudiendo dejar de compartir pantalla para que me vuelvan a ver si me pueden ayudar quizás para sacar entonces el tema del bitcoin como toda herramienta muchas gracias como toda herramienta tiene una alta dosis de riesgo pero a diferencia de lo que pasa con los bonos argentinos si está pagando ese riesgo por decirlo de alguna manera entonces como toda inversión agresiva y de altísimo riesgo lo que uno tiene que ser consciente es de que debo poner una pequeña parte de mi capital en eso esto el bitcoin es como si me preguntaras cuánto invertirías en Tesla cuánto invertirías en alguna empresa que esté desarrollando alguna tecnología innovadora entonces ¿qué pasa? si vos ponés una pequeña parte de tu capital para un perfil de riesgo agresivo hasta el 10% pero un perfil moderado en torno al 5% pero un perfil conservador de nada a 2% como mucho si realmente el bitcoin de acá a unos años pasa a valer un millón de dólares el bitcoin u otra moneda porque recordemos por ejemplo en la crisis.com estaba no sé alta vista y hoy cuando decimos alta vista ¿qué es alta vista? nadie se acuerda de lo que era puede que se termine dando esa revolución de las monedas pero que no sea el bitcoin que no sea el ethereum quizás sea alguna que hoy no conocemos no creo que sea el dogecoin que ha sido fruto de memes y cosas en las redes sociales pero es algo que tenemos que verlo y considerarlo o sea saber que es algo muy agresivo y tiene que ser una parte de mi portafolio que esté dispuesto a perder en su totalidad a diferencia de lo que por ahí puede pasar con otras inversiones que es muy difícil pero bueno no me quiero extender mucho más que eso en realidad Matías hay dos o tres preguntas más relacionadas a esto mismo y que en parte las has contestado Daniel te planteaba si las criptomonedas eran una moda o ya eran una realidad y en parte ya lo has respondido también preguntaban acerca de las criptomonedas como sistema de ahorro más allá de ser medios de pagos y Diego también te decía o te preguntaba esto de las criptomonedas en relación a otras herramientas como es su rendimiento que también algo has hablado respecto de esto de la agresividad que tiene respecto de otras inversiones y por ende el riesgo no sé si querés desplazarte un poquito más sí a ver hay el tema de no incluirlo en el análisis a las criptomonedas el problema que todavía tiene las criptomonedas no hay algo como un índice así como yo puedo analizar el S&P 500 que son las 500 empresas más grandes todavía no hay como quien dice un indicador pero se está avanzando en eso seguramente el próximo va a haber bueno hay un Bloomberg Index lo que pasa es que no es tan sencillo de trackearlo pero ¿qué pasa? a la hora de ver de meter en ese análisis es más por asset class o sea por categoría de activos si yo metiera por ejemplo el Bitcoin quizás debería compararlo con las acciones de empresas como no sé Tesla Pelotón Interactive Etsy por citar algunas que son también empresas muy agresivas y de mucho riesgo lo cual no quita que uno también como inversor lo pueda considerar en el menú esto es a los fines didácticos y de hacerlo más sencillo uno lo que busca es juntarlo con un grupo de activos bueno hay otra pregunta que te dice si usas stop loss para operar en acciones ¿qué porcentaje o al promover ser inversor de largo plazo en renta variable directamente es buy and hold sin importar mucho el precio de corto plazo del activo? a ver lo del stop loss yo no soy un gran adesto de la estrategia del stop loss a ver es una medida que te puede servir para cuando vos estás en una inversión que no te saque completamente del juego o sea lo que uno no se puede permitir como inversor es perder todo el capital ahora a mí lo que en lo personal no me gusta de los stop loss es que vos pones no sé por ejemplo supone que decís un 20% compreste algo a 100 que si toca 80 se venda muy probablemente bueno a los 80 se venda y si cae hasta 60 vos decís bueno me ahorré de perder otros 20 pero después si ese de 60 vuelve a 90 lo más probable es que nunca lo vuelvas a comprar y esto se vio mucho el año pasado con la pandemia algo que usamos en estrategias en carteras de clientes algo quizá un poco más sofisticado que es comprar opciones actualmente lo que se llama input que por la consulta por ahí un poco más técnica en el playo dos segundos esto de uno comprar una opción que te cubre hasta determinado punto de caída esto es algo similar a lo que sería un seguro hacerlo de una manera más sencilla la ventaja que tiene es que cuando todo cae esa herramienta sube de precio y eso te permite que vos puedas con esa herramienta en el momento en que todo cayó de precio comprar a un precio más barato esa estrategia el año pasado la usamos la realidad es que con una perspectiva de recuperar y posicionarnos en acciones de empresas que iban a tener un crecimiento en los próximos tres, cinco años y se dio algo que no pasa no pasa muy a menudo que en dos meses ya habían recuperado una inversión y habían ganado muchísimo esa salida en B corta que se dio en la pandemia pero no es algo sostenible entonces respecto a los stop-loss número mágico no hay lo importante es que una inversión no te haga perder todo tu capital sobre todo por ejemplo recién que mencionaban criptomonedas no podés perder todo tu capital si pusiste un capital muy grande entonces en ese tipo de herramientas en stop-loss a mí me gustan más esto que les decía las opciones o si no la otra herramienta que uno puede usar es lo que se llama la asignación de capital y eso es lo que vinculado a las criptomonedas más recomiendo que es la asignación de capital vos decís mira esta inversión que es súper agresiva voy a poner un 5% en mi capital y si lo pierdo perdí ese 5% pero no me quitó todo mi patrimonio y jugué con ese con esa estrategia yo no puedo poner el 100% en Bitcoin y que Bitcoin me agarre una caída de 80% no puedo poner el 100% en una acción de Tesla y que me agarre una caída de ese tamaño entonces el stop loss puede ser una herramienta también opciones o la asignación de capital bueno muchas gracias acá hay otra consulta que te la hace Martín y dice ¿en qué 3 acciones de Argentina invertirías hoy? ah eso es la receta mágica la verdad que es muy difícil y en esto a ver como consejo general desconfíen de recetas únicas y para todo el mundo o sea cada persona en esto es vieron como cuando van a los médicos que le quieren decir y que te diga un remedio particular que todos la venta va sin receta y que uno se automedica bueno puede ser que uno ya conozca los síntomas ya haya ido otra vez pero es una cosa para cada país entonces en lo que es las acciones no es que haya una acción que sea salvadora y que sea igual para cada perfil porque me gusta mucho a mí cuando hablo con clientes poner de ejemplo el caso de Facebook cuando sale a cotizar en bolsa a los 3 meses valía la mitad entonces era una y hoy valé más de 7 veces valía en ese momento entonces era una buena o una mala inversión Facebook depende del momento en que necesitabas tu dinero si vos eras un inversor que estando 50% abajo vendías ya que mencionábamos recién ponías un stop loss odías esa red social y no la vas a vivir nunca más en cambio si eras un inversor de largo plazo estabas súper contento con esa inversión entonces ahí lo es algo más personal y que ya es fruto de un asesoramiento que uno pueda dar bueno una más Matías Oscar te pregunta ¿qué activos recomiendas para cubrirse ante una inevitable mega devaluación? Hola Oscar ¿cómo estás? Mucho gusto a ver vamos a hablar acá sin asegurar o negar lo de la inevitable mega devaluación vamos a hablar en función a lo que plantea Oscar como algo que se puede dar y si yo creo que se da ese escenario ¿qué voy a hacer? Hoy en Argentina tenemos múltiples tipos de cambios tenemos dólar bueno blue MEP oficial pero el uno en la bolsa tiene básicamente tres dólares contado con liquidación que es uno que es vinculado al exterior dólar MEP que es algo vinculado a Argentina legal en blanco a través de la bolsa y tenemos el dólar oficial este que ya no se puede acceder porque tenemos salvo que uno sea un importador frente a cobertura de lo que es una devaluación del dólar oficial las herramientas Dollar Link son una herramienta que puede ser de utilidad en esto ya funcionaron en otros momentos en los que hubo devaluaciones del dólar oficial lo que uno sí tiene que tener cuidado muchas veces a ver la gente va a fondos comunes de inversión que si bien tienen la ventaja de estar diversificados en materia de lo que es el dólar link el problema que tienen los fondos comunes de inversión dólar link es que el día después de que pasó la devaluación ya está se dio lo que uno quería lo que uno estaba buscando con su dinero a invertirlo y todo el mundo quiere rescatar esos fondos entonces terminan teniendo una caída y no no termina haciendo lo mejor entonces el dólar link ideal es aquel que está próximo a vencer después de una devaluación entonces si vos pensás que la devaluación se va a dar en octubre compra un dólar link que vence en noviembre si pensás que vence en noviembre en diciembre bueno el mes siguiente si me vas a preguntar Matías ¿cuándo va a ser la devaluación? esto no lo sabe nadie entonces lo que uno hace es diversificar y comprar distintos de estos instrumentos y después si lo que te querés cubrir es una devaluación en donde no se insere el tipo de cambio sino que se amplíe esa brecha tenés herramientas como pueden ser obligaciones negociables y CDA obligaciones negociables bonos de empresas que pagan en dólares billetes o CDA directamente las acciones del exterior muchas gracias Matías vamos a abusar de tu tiempo y te vamos a hacer dos o tres preguntitas más porque siguen ingresando la verdad que hay mucho interés en escucharte bueno Luis te dice al no tener una cartera balanceada y haberme quedado bastante en dólares usted que opina por ejemplo de vender parte de los dólares y pasarse a CDA bien a ver el tema ahí de nuevo recetas mágicas no hay pero un poco por lo que plantea y por lo que menciona ahí el análisis que uno tiene que hacer primero es ¿qué horizonte de tiempo tengo? porque tener los dólares líquidos en un plazo de tiempo largo la verdad que no me va a servir y voy a perder poder adquisitivo entonces pasarme a CDA me estoy pasando a acción después ¿qué CDA comprar va a influir ya no solo el horizonte de tiempo para aconsejar salir de dólares pasar a CDA al ser acciones diría que al menos tiene un horizonte de 3 a 5 años como para dejar que esa inversión madure te puede ir bien o sea la gente que ha invertido en acciones como los CDA en el último año y medio dos años con la bolsa norteamericana subiendo fuertemente le ha tocado vivir los buenos momentos de esas inversiones pero la realidad es que es aconsejable entre inversiones de un riesgo moderado agresivo depende de las acciones de compras no es lo mismo comprar el CDA de Coca-Cola McDonald's Walmart que comprar un CDA de Tesla Etsy por mencionar algunas más de decir entonces lo de hacer ahí eso es algo que lo podría hacer después también diversificar la cartera si yo tenía los dólares líquidos quizás alguna parte de eso puedo comprar obligaciones negociables empresas que pagan en dólares entonces me puedo armar una cartera que me rinda 7-8% anual en dólares de una manera diversificada sin incurrir en la empresa porque hay obligaciones negociables que rinden mucho más que eso pero uno puede armar una cartera con la empresa de primera línea de esa manera o también podría armar un mix esto lo que tiene de bueno las inversiones es que uno puede diversificar y siempre lo más recomendable entonces tener un poco en sedia un poco en obligaciones negociables y de esa manera tener un portafolio diversificado pero de nuevo en eso es muy importante la entrevista que se hace cuando uno empieza a invertir con su asesor financiero de ese perfil del cliente de conocerlo de armar ese portafolio en función a mi objetivo y a mi horizonte de tiempo y mi perfil de inversión Bueno una más Francisco menciona dice que tiene unos dólares parados le gustaría ponerlos a trabajar y la consulta es si existe alguna alternativa tipo FCI de la TAM que podría ser recomendable él te dice que tiene un perfil conservador Perfecto muchas gracias Francisco a ver yo esto es algo quizás más personal de años de estar asesorando pero esto tiene una opinión respecto a los fondos comunes de inversión en dólares que no me dejan muy tranquilo por una cuestión de que están sujetos quizás a normativas que puedan afectar y que ya ha pasado en otros momentos de la historia que te pueda modificar esa inversión y el riesgo y como rinden tan poco porque un fondo de Latinoamérica te puede llegar a rendir quizás 3, 4, 5% en dólares en el promedio porque hoy en el mundo en tasas muy bajas y mañana te sale una resolución que los obligue a liquidar no digo que vaya a pasar pero es una posibilidad que uno tiene que evaluar siempre de un inversor que te los obligue a liquidar a los fondos a un tipo de cambio diferente entonces es como que la evaluación riesgo retorno de los fondos comunes de inversión de Latinoamérica no me gusta y no es algo que hagamos con nuestros clientes sí que podría hacer una persona en ese escenario lo que podría armar es lo mismo que veíamos recién si es más conservador obligaciones de empresas de primera línea como puede ser ARCOR como puede ser TEPETROL como puede ser Vista OERANGAS por mencionar algunas se puede armar un portafolio incluso a veces por ejemplo nos pasa gente que vendió un departamento y dice a mí me gustaba esto de coger una renta lo que pasa es que en este momento la verdad que no me rendía nada no me rendió nada el departamento y uno puede armar una cartera que te rinda 7-8% como mencionábamos que casi cuadrifica el rendimiento con un riesgo similar entonces eso es algo que uno también podría armar y construir y justamente hay un Daniel que menciona esto que vos recién decías que con respecto a los fondos de inversión estando el Estado o el Banco Central interviniendo cada vez más no siempre conviene que había que estar alerta y eso te lo daba como comentario exactamente bueno y la última porque ya la verdad que se nos está extendiendo el tiempo y no queremos abusar de ni de nuestras participantes ni de Matías que tan gentilmente sigue contestando José te dice que ETFs ya sean sectoriales o geográficos a largo plazo te parecen atractivas ¿consideras relevante el cambio de tecnológicas hacia las cíclicas? bien gracias José por la consulta bueno a ver el tema de los ETF es una herramienta muy interesante por ahí para los que no conozcan los ETFs permiten invertir desde capitales muy pequeños y con una gran diversificación algo similar a lo que sería un fondo con inversión pero con la diferencia de que cotiza todo el tiempo en el mercado como si fuera una acción y donde los costos de gestión de esos fondos son mucho más bajos porque por lo general lo que buscan es replicar determinado índice o determinada determinada al grupo de activos entonces acá José actualmente lo que presenta son sectoriales bueno esto ha sido por ejemplo este año al principio de año andaban bien los ETFs financieras después ya se estancó lo que viene rindiendo interesante el último tiempo son los ETFs de energía o de diferentes actores ahora en eso lo que uno tiene que ver y posicionar de nuevo es viendo en función al horizonte yo en eso no soy muy de decir estoy un mes en un ETF al mes siguiente me paso al otro y después o sea eso de posicionar y buscar tomarle el tiempo al mercado es muy difícil me gusta lo vuelvo a citar a Warren Buffett una frase que es no es tomarle el tiempo al mercado sino el tiempo que uno permanece en el mercado y eso es lo que termina redundando en un buen rendimiento esto del cambio que se vio de pasaje de las empresas tecnológicas las acciones cíclicas sí es algo que ha salido en todos los medios impresionante las subas en Nasdaq el índice tecnológico ha subido más del 80% en el último año o sea son subas muy fuertes que han venido experimentando y si se ha dado leves movimientos hacia empresas cíclicas ahora yo como inversor lo que siempre consejo mirar es cómo pienso yo que va a estar la economía de acá a 5 o 10 años entonces de acá a 5 o 10 años yo veo más que vayan a expresar empresas vinculadas a la tecnología o empresas más cíclicas y de crecimiento y eso es lo que debe guiar mi respuesta y mi forma de invertir bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos nuestros asistentes que se han mantenido firmes ahí hasta el final escuchando las respuestas y la interacción que hemos tenido con Matías muchas gracias desde Ligda por aceptar la invitación propuesta creemos que el curso de Matías es muy interesante el curso se llama administración de inversiones personales va a iniciar el 11 de mayo la semana que viene y Matías es el director justamente de este programa de formación ejecutiva que brindamos desde Ligda así que muchas gracias de nuestra parte un gusto tenerlos cerca ya vamos a organizar algún otro encuentro de estas características bueno Matías te cedo la palabra si querés despedir a todos tus oyentes gracias a todos bueno muchísimas gracias Verónica Carlos porque estuve Ligda por la invitación y bueno nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los participantes con todas las consultas que fueron muchas y muy interesantes y seguramente nos estaremos encontrando en alguna otra presentación un saludo y muchísimas gracias